Que tonto que soy Lo deje ciego loco, lo deje ciego Vivo Bill Salvador nuevamente Bill anda demasiado Salvador loco Ay ve si no me funciona Tengo que snap out of it No podía usar la flash Billoteca, Billoteca Está en la Billoteca Toru No Aquí hay otro No estoy No hay otro No hay otro No hay otro No hay otro Que eso lo perdió loco No me voy Siéntate loco No me viene este mambo Y este mambo Este mambo Este mambo Lo mero peso Esto es mas Este mambo Este mambo Este mambo Loco fue sin querer queriendo, loco está huyendo Hemos tenido como tres generales ya de terminar y este man, yo Creo que tiene para dos de huiso Que pesaron otros, mira Loco es que este doctor ha andado detrás de mi cola toda la potra, yo Mami Ahorita Ahorita ¿Por qué grita? Hola, hola 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 Aquí es palet, aquí es palet, digo Oh, jesus Va, fue por vos Mira, soy Pai, pade, pecho, paai No hay palet Crue lo wey, crue lo wey DUDE Se tarda Pero que podrás andar aquí izquierda y al derecho Taurus vivo con ese generador ¡Párese! ¡Páreme! ¡Charda! Que pesteo ¡No me falla! Ahí está Bájame, bajame Somos locos ¡Páreme! 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 Pero no se activó Bar of Time, bolo ¡Ahora sí! ¡Te volvió a salvar B, loco! Loco, tengo que snapar a otro pit y está mi Bar of Time, voy a caer ¡Uuuu! ¡Pum! ¡Pum! ¡Un paletazo, loco! ¡Uuuu! ¡Nada! ¡Uuu! ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Nada! ¡Nada! Ah, ahí viene, escondete, escondete, escondete. Qué exagerado esta potra, como los he salvado, vos. Te veo, te veo, salí de aquí. Peucha, te tengo que grabar esta potra y enseñártela, como los he salvado, vos. ¡Nambe! Pensé que él iba a ganar, vos. ¡Nambe, vos! ¡Nambe, pai! Esta es tu salvada, vos. Mira, vos, como tres veces, vos. Tres narodos, yo en noventa, vos. Este man. ¿Quién, vos? ¡Nambe, pai! También yo los he salvado, vos. ¡Nambe, pai! Ahí no puedo ver nada, vos. Está blanco. No puedo ver qué tiene. Abre, abre, a desplazar. ¡Oh, Bill! ¡Oh, Bill! Ey, este man cree que es el que yo tengo. ¡Qué caso! Inme, ¿y compraste al final a Jeff? No, lo voy a comprar con los Sharks. Eh... Me he forzado al máximo. ¿Cuánto Sharks tienes? Seis. ¿Huh? Gua 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 Toruk te va a ver, Toruk Jajajaja Jajajajaja Hey le voy a soltar esta Tardo No me loco GM y que no lo puedes soltar porque tienes que snapparlo Ah, tú acá a la luz